Bien, en el estado portuguesa el sector de comerciantes minoristas trabaja bajo la incertidumbre de los resultados de la paralización de la banca electrónica a partir de la noche de hoy como preparación a la reconversión monetaria que eliminará seis ceros a la moneda venezolana. Veamos. El jueves el Banco de Venezuela va a trabajar hasta las 7 de la noche. Hasta esa hora podemos realizar los cierres respectivos. Se nos informó que ese dinero va a caer ese lunes siguiente, el lunes 4 ya de octubre. A su vez se nos informa que el día viernes no van a estar pasando las tarjetas de débito, tampoco se van a realizar pago móvil. Es decir, que los comercios estaremos trabajando, según esta información, solo recibiendo divisas. Sería solo eso porque no hay otra forma de pago. Y esperar hasta el viernes a las 4 y media de la tarde es que se van a normalizar todos los procesos de pago a través de los puntos de venta. Pero ojo, todo lo que nos han informado es hasta el lunes, todo lo que pasemos el viernes después de las 4 de la tarde, sábado y domingo, eso se va a hacer efectivo el día lunes, es la información que nos han estado pasando a través de los correos. ¡Gracias!